Música Si te vas no me digas nada que mi alma aun no despierta de la noche Márchate sin que se anote hasta que vuelvas Si te vas no me entiendo esperando y en silencio es lo más sano Y para que tu madre mano el amor siempre regresa Lo demás es pura ilusión, es recuperar la razón No es otra verdad que seguir cumplida en una historia de amor Si te vas no me digas nada que mi alma aun no despierta de la noche Márchate sin que se anote hasta que vuelvas Venga Uh Uh Música 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 Música